Susurrame en el orizo, acaricia mis pestañas Te siento pasar, y a veces arrasar En la carretera te siento conmigo O en contra mío, ya volverás conmigo Sin miedo de la noche, sin miedo de tomar una bella Decisión, lo que traiga la vida yo te mandeo viento Viento de la noche Viento de la noche Viento de la noche Viento de la noche Si te empujo tú me empujas, si te beso tú me curas, si te toco tú suenas Maltratame y me vuelvo a poner en pie Sóplame en la vela, vamos llegando Sin miedo de la noche, sin miedo de tomar una decisión Lo que traiga la vida yo te rodeo viento Sin miedo de la noche, sin miedo de tomar una decisión Lo que traiga la vida yo te rodeo viento Viento de la noche 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 Sin miedo de la noche, sin miedo de tomar una decisión Lo que traiga la vida yo te rodeo viento Sin miedo de la noche, sin miedo de tomar una decisión Lo que traiga la vida yo te rodeo viento Viento en la noche, viento en la noche Viento en la noche, viento en la noche Viento en la noche Viento en la noche